Si supiera, que esta fuera la última vez, que te veo salir por la puerta, te daría un abrazo, un beso, y te llamaría de nuevo para darte más. Si supiera, que esta fuera la última vez, que voy a oír tu voz, grabaría cada una de tus palabras, para poder oírlas, una y otra vez, indefinidamente. Si supiera, que estos son los últimos minutos, que te veo, diría, te quiero, y no asumiría totalmente, que ya lo sabes. Siempre hay una mañana, y la vida nos da otra oportunidad, para hacer las cosas bien. Pero por si me equivoco, y hoy es todo lo que nos queda, me gustaría decirte cuánto te quiero, y que nunca te olvidaré.